Dime corazón Porque de verdad me vas a matar Cuando el ingrato destino Trae un amor imposible Destruye toda tu vida Y la baña de dolor Te hiere profundo el noble sentimiento Tu risa se fuma, te humilla y te mata Cuando del amor el dolor Sufrimos en el corazón Es como una espina gigante Que atraviesa el pecho y mata muy lento Cuando del amor el dolor Sufrimos en el corazón Es como una espina gigante Que atraviesa el pecho y mata muy lento Augusto Zapata No llores Te hiere profundo el noble sentimiento Tu risa se fuma, te humilla y te mata Cuando del amor el dolor Sufrimos en el corazón Es como una espina gigante Que atraviesa el pecho y mata muy lento Cuando del amor el dolor Sufrimos en el corazón Es como una espina gigante Que atraviesa el pecho y mata muy lento Cuando del amor el dolor Sufrimos en el corazón Es como una espina gigante Es como una espina gigante Que atraviesa el pecho y mata muy lento Cuando del amor el dolor Sufrimos en el corazón Es como una espina gigante Cada una espina gigante Engin Que